De la patada La historia de hoy se trata de El primer partido amañado en la historia del fútbol La extensa lista de eventos arreglados en el deporte con el fin de beneficiar a algún sector ha sido por demás histórica y el fútbol no ha sido la excepción pero para encontrar el primero de todos los casos hay que remontarnos hasta 1915 precisamente en el fútbol inglés y con dos clubes históricos Manchester United y Liverpool Si bien la corrupción y los arreglos no era novedad en esa época solo recaían en el box y en las carreras de caballos pero pronto llegó al fútbol Inglaterra había declarado la guerra a Alemania el 5 de agosto de 1914 pero eso no impidió que la liga inglesa siguiera adelante El deporte de la pelota se estaba convirtiendo en el gusto de las masas Fue el 2 de abril cuando Red Devils y Reds se verían las caras en Old Trafford las apuestas eran 8 a 1 en favor de los locales y con marcador a que quedarían 2 por 0 A pesar de ir en penúltimo de la general estaban poniendo a Manchester por encima de Liverpool que se encontraba en la mitad de la tabla La amenaza de irse a segunda estaba latente en el United La situación de guerra hacía que el torneo pudiera acabar en cualquier instante y bajaría el que se encontraba en el último lugar en ese momento Finalmente el marcador fue 2 a 0 a favor de los locales Para los miles de espectadores la prensa y el árbitro se presentaron a algunos eventos por demás sospechosos Uno de ellos fue cuando el capitán Patrick O'Connell tuvo la oportunidad de poner el 1 a 1 desde el punto penal pero mandó su disparo por encima de la portería Otro de los sucesos extraños fue cuando Pagnam, delantero de los Reds estrelló un balón en el travesaño y este fue reprochado por jugadores de los dos equipos El periódico The Guardian describió el partido como horroroso donde nadie jugó bien Incluso en el mismo resumen mencionan que el entrenador del Manchester abandonó el campo antes de tiempo ante el pésimo espectáculo que se ofrecía Finalmente quien terminaría perdiendo la categoría sería el Chelsea pero el destino quiso que los Blues no descendieran por culpa de la Primera Guerra Mundial provocando que la competencia se suspendiera y después se realizara una reestructuración La FA no se quedó con los brazos cruzados y empezó a investigar creó una comisión y tras diversas entrevistas se señaló a Jackie Sheldon como cerebro de la operación Jackie terminó aceptando las acusaciones explicó cómo y con qué futbolista se había puesto de acuerdo y que el pacto se realizó en un pub en Manchester llamado The Duck and Partridge La federación inglesa dio un golpe de autoridad al dejar en claro que los amaños no tenían cabida dentro del fútbol y condenó a los culpables por el delito de obtener dinero a título particular encontrando pruebas contundentes en contra de Tom Miller Bob Purcell Tom Firefull y Jackie Sheldon de Liverpool además de Enoch West Sandy Turnbull y Arthur Walley del Manchester United y por si fuera poco también estaban involucrados Fred Howard del City y Loll Cook del Stock Sport El veredicto de la FA fue una sanción de por vida a los ocho participantes de la maño mientras que el jugador del City lo castigaron por solo dos meses pero seis de las ocho condenas fueron revocadas como premio a la participación de los sentenciados en las fuerzas armadas inglesas durante la primera guerra mundial por su parte la de Turnbull fue derogada a título opóstumo fue alistado en el llamado batallón de los futbolistas y confiaba en expiar su pena en el campo de batalla tristemente encontró la muerte en Francia tras ser herido y caer en manos de los alemanes su nombre aparece en Arras en el monumento a los soldados caídos entre la primavera de 1916 y agosto de 1918 por su parte Enoc West peleó hasta el final de sus días para demostrar su inocencia desestimó alistarse en el ejército y emprendió una batalla legal para limpiar su nombre falleció a los 59 años no sino antes proclamar su inocencia y tras una asunción que duró 30 años siendo la más larga cumplida en la historia del fútbol Nos vemos en la próxima historia si te gusta el contenido dale like suscríbete y comparte